Arriesgan su vida. Estudiantes de la Facultad de Estomatología y Poblanos en general prefieren cruzar a media calle sobre la 31 Poniente entre la 13 y 15 Sur, pues argumentan que llevan prisa y pierden tiempo al subir el puente peatonal. Lo hacemos porque como tenemos nuestros trabajos de aquí de la clínica de la estomatología, pues nos cruzamos la calle rápido porque luego se nos olvidan cosas o tenemos que salir corriendo porque los profesores nos piden algo y no lo tenemos. O sea, tenemos muchos problemas respecto a eso, pero gracias a Dios hasta ahorita nosotros no hemos tenido ningún accidente. Así como el caso de Alejandra y Gabriela, quienes este mediodía cruzaron a media calle para llegar más rápido de la facultad a la miscelánea del lugar. ¿No es peligroso cruzar así? Sí. Es que estaba en alto. Ajá. A ver, coméntanos. A mí me dan miedo las puentes, así es que no. Ah, sí, a mí también, porque se mueven y parece que se va a caer justo cuando estoy en medio. Y ahorita, ¿qué tal? ¿Es peligroso? ¿Cómo les pueden cruzar la calle? Pues estuvo tranquilo. Para quienes sí lo utilizan, calificaron el paso peatonal a nivel de la banqueta como una obra que les permitirá cruzar de manera segura y en menor tiempo. Claro, sí lo hacen en la esquina y no a media calle. Es algo muy útil para nosotros porque, pues, como que en cierta forma los conductores se concientizan, ¿no? Ajá. Porque, pues, algunos hasta te avientan el coche, te gristan de groserías, etcétera. Entonces, sí, es algo muy bueno eso. A pesar de que utilizar el puente peatonal no les lleva más de un minuto y caminar hasta la esquina para cruzar por este reductor de velocidad, los jóvenes y peatones de la zona siguen prefiriendo arriesgar su vida y cruzar a mitad de la calle. Con imágenes de Alfredo Santos, Fernando Mendoza, Noticieros Televisa. ¡Gracias! ¡Gracias!